¿Qué tal? Qué gusto saludarle, yo soy Rey Suárez, viernes, gracias a Dios es viernes, esta es tu casa Imagen Televisión Guadalajara y hay mucha información, el noticiero de hoy está intenso pero también está enriquecido para que usted esté bien informado. Tarde de balaceras en la ciudad, en la colonia americana un hombre fue lesionado mientras que en Zapopan se decomisaron armas y un vehículo. Cobre el invierno, las primeras dos víctimas mortales por hipotermia eran personas en situación de calle. Zapopan y Guadalajara suman esfuerzos para salvaguardar a la ciudadanía durante las compras navideñas. Comenzamos con nuestra información, quédese con nosotros. Confirma el gobernador Enrique Alfaro la captura de cinco hombres relacionados con la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno y el ataque a elementos de la Sedena en Teocaltiche. Luego de haber entregado la iniciativa de reforma de ley en el Congreso del Estado para otorgarle un presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aceptó que la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a cinco hombres relacionados con la desaparición de la Quinteta de Amigos de Lagos de Moreno, desaparecidos desde agosto. Ya hay detenidos desde antes de esta última detención, pero en específico sobre este operativo porque también al parecer las personas estas están vinculadas al ataque al ejército. Acordamos que sea el propio ejército el que dé la información porque ellos coordinaban la operación. Sí, iba ya con varios detenidos y ahora con este suceso yo creo que va a aportar más los detenidos. A dichos sujetos también se les relaciona con la desaparición del 11 de agosto del 2023 de Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo, todos del municipio de Lagos de Moreno, de los cuales hasta el momento no se tiene pistas de su paradero. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Tarde de balacera en la ciudad, pues en la colonia americana un hombre fue lesionado tras ser agredido a balazos. Intentaron huir del crimen cometido y fueron detenidos. Pedro N. de 24 años y Jaime N. de 27 años quedaron detenidos y bajo disposición del Ministerio Público por su probable participación en la agresión a balazos en contra del conductor de una camioneta ocurrida en la colonia americana en Guadalajara. Durante nuestro recorrido de vigilancia nos informan que cuadras adelante se escucharon detonaciones y que iban en persecución de una persona. En la calle Morelos y Atenas, los oficiales observaron como dos personas intentaban huir en una motocicleta después de disparar a su víctima. Los aseguramos, encontramos a una persona de aproximadamente entre 40 y 50 años con una herida producida por proyectiles de arma de fuego en el tórax. El lesionado fue atendido por paramédicos en el lugar y canalizado de urgencia a un hospital cercano. Su salud fue catalogada grave. Se habla de un vehículo sedán que también estaría involucrado en los hechos, pero de este no se aportaron mayores características. Para Imagen, Israel Orozco. Y no fue la única balacera tras un reporte de disparos al 911. Autoridades llegaron al lugar de los hechos y encontraron 30 casquillos del calibre 9 milímetros, así como dos cargadores abastecidos y un celular. Y a 850 metros sobre la calle de Santa Catalina, sobre el cruce de la calzada Lázaro Cárdenas, hallaron un vehículo abandonado tipo sedán con placas de México, el cual fue impactado contra el muro de contención y con orificio de bala en el parabrisas. El 11 de julio del año presente hubo un atentado con explosivos en Tlajomulco. Lo recordamos, en este fallecieron seis personas y 15 resultaron lesionados. Tras los hechos, detuvieron a cinco hombres por su participación en este atentado. Pero el día de hoy, el día de hoy, dos de ellos fueron liberados. Puestos en libertad, dos de los cinco sujetos detenidos por su presunta participación en el atentado con explosivos ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga el pasado 11 de julio, donde fallecieron seis personas y 15 más resultaron lesionadas. Hablamos de Salvador Alejandro M. y Alejandro A., a quienes se les imputaban los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento. A través de un juicio abreviado, obtuvieron una suspensión condicional de la pena. Además, el Tribunal de Enjuiciamiento les dictó una multa de 6.950 pesos y por concepto de reparación del daño, deberán dar un donativo de mil pesos cada uno al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. También se les fijó una fianza a cada uno por 1.500 pesos. Los otros tres detenidos continúan en prisión preventiva, ya que se les atribuye haber sembrado los explosivos que mataron a seis personas, entre ellos cuatro policías. Para Imagen, Israel Orozco. Y el invierno cobró sus primeras víctimas mortales. Se trata lamentablemente de dos hombres en situación de calle que murieron por hipotermia. Presumiblemente a causa del frío, dos personas en situación de calle fallecieron en la zona metropolitana de Guadalajara. El primer fallecimiento ocurrió en la colonia Nueva Santa María, en Tlaquepaque, donde sobrevenida 8 de julio en la calle San Francisco, fue encontrado un hombre sin vida de aproximadamente 40 años. Comerciantes del lugar manifestaron que el hombre solía dormir en la zona. Más tarde se reportó que en Guadalajara, sobre el cruce de Juan Pablo II y Francisco Icaza, en la colonia Belisario Domínguez, otro hombre de 60 años en situación de calle, murió probablemente también por hipotermia. La víctima fue localizada debajo de un tejabán, cerca de una parada de autobús. Los dos cuerpos se encuentran ahora en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se esclarecerán las causas de ambas muertes. Cabe señalar que a pesar de ser uno de los estados más cálidos, Jalisco ha experimentado un descenso significativo en la temperatura debido a los frentes fríos número 15 y 16. Debido a esto, hoy los tapatíos experimentaron en varias zonas de la metrópoli la presencia de densa niebla, que ocasionó algunos accidentes viales. Además, dicha presencia de niebla causó retrasos en vuelos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde las operaciones se normalizaron hasta después de las 11 de la mañana. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Y la niebla de esta madrugada provocó un impresionante accidente en la avenida Jesús Michel González. En el percance participaron tres vehículos, donde dos adultos y dos menores resultaron heridos, pero no fue todo, pues al lugar del percance se acercaron varios motociclistas que en lugar de ayudar a los heridos, los despejaron de sus pertenencias. El choque de la justicia 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 de Miguel González está totalmente cerrado. La niebla de esta madrugada provocó un impresionante accidente en la avenida Jesús Michelle González en el percance, participaron tres vehículos donde dos adultos y dos menores resultaron heridos, pero no fue todo, pues al lugar del percance se acercaron varios motociclistas que en lugar de ayudar a los heridos, los despojaron de sus pertenencias. Tras el feminicidio de Maica Torres, la joven venezolana de 38 años, fueron vinculados a proceso dos hombres por la desaparición y muerte de la joven. Vinculan a proceso a José Ángel P. y Haideber R., ligados por la desaparición y muerte de Maica Torres, la joven venezolana de 38 años que radicaba en el municipio de Chapala. Mediante los trabajos de investigación que realizó la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, permitieron que el órgano jurisdiccional les iniciara el proceso penal. A los dos hombres se les fijan los delitos de desaparición agravada y delitos vinculados con la desaparición de personas. Los imputados deberán permanecer en prisión preventiva durante un año como medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público. Además, Haideber R. también deberá responder por lo que respecta a la falsedad en declaraciones ante una autoridad y feminicidio. Para Imagen, Israel Orozco. Y miren, otra información, con personajes del mundo deportivo y autoridades, fue inaugurado el polideportivo Las Cuentas, esto en el municipio de Zapotlanejo. Fue inaugurado el polideportivo Las Cuentas en Zapotlanejo, Jalisco. El presidente de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez, al lado del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de su hermano el boxeador Saúl El Canelo Álvarez y del futbolista Jair Pereira realizaron la inauguración oficial. Un sueño cumplido y es más que nada un sueño que yo tenía desde niño cuando yo veía Saúl Batallar en los espacios que teníamos que buscar para que él pudiera desarrollar ese talento que tiene, que como ya lo sabemos, él le presenta dignamente a México en el mundo. Estamos muy contentos de poder entregar esta infraestructura al municipio de Zapotlanejo, que es un trabajo que hicimos de forma coordinada con el gobierno municipal, que ha sido de verdad un honor trabajar con Gonzalo estos años. El campeón de boxeo Saúl El Canelo Álvarez recordó que para él fue difícil salir adelante debido a la falta de espacios para poder entrenar. En mi caso, te puedo decir mi experiencia, tenía un costal en mi casa, ¿por qué? Porque no tenía para ir a un gimnasio, entonces el tener esta facilidad creo que es muy importante para los nuevos jóvenes. En el polideportivo Las Cuentas se invirtieron alrededor de 29 millones de pesos, donde jóvenes como Efren ya podrán entrenar sin viajar hasta Guadalajara. No, pues es un orgullo, la verdad, muy grande, sí se necesitaba mucho tener un espacio así grande, porque pues hay muchos muchachos que les gusta ese deporte. Para Imagen, Kevin Esqueda. Cambiamos de información, un hombre de aproximadamente 35 años fue agredido a balazos. Esto en las calles de la colonia Hacienda del Vidrio, en Tlaquepaque. En Tlaquepaque fueron los vecinos quienes al escuchar los disparos alertaron a las autoridades del hecho, pero a su llegada encontraron al hombre con una herida mortal en la cabeza de los causantes. Solo se sabe que escaparon a pie tierra sorteando los vehículos de la transitada Lázaro Cárdenas. Un hombre fue agredido a balazos cuando circulaba en calles de la colonia Parques del Castillo, en Tlaquepaque. Tras los impactos, perdió el control del vehículo y terminó impactado contra una vivienda. Según testigos, fueron dos hombres a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje, los que cometieron este crimen. La víctima presentaba al menos dos heridas de bala en el cuello, por lo que su muerte fue inmediata. Los agresores no fueron detenidos. Y por el delito de robo a una vivienda fue vinculada a proceso María de Jesús A, quien se hizo pasar como empleada doméstica para perpetrar este, el robo de la vivienda ubicada en la colonia Huentitán, El Bajo, todo en el municipio de Guadalajara. La mujer actuó junto a otros cuatro cómplices, quienes lograron apoderarse de un botín superior al millón de pesos. Y tras... Y como cada viernes, llega a Medrano el tianguis nocturno, que en esta temporada navideña es una excelente opción para usted, para su familia, y así poder adquirir sus regalos. La vida nocturna de Guadalajara no para, y para muestra, un botón. Y es que había escuchado usted del tianguis nocturno, así es, es el tianguis nocturno de ropa, calzado, accesorios y demás cosas personales, muy popular, que está en funcionamiento desde hace más de 50 años. Tenemos más o menos de más de 50 años aquí en este tianguis de las 66. Vendiendo pues ropa de dama, de caballeros, mayoreo, menudeo, pues van a encontrar de todo, eh, dama, caballero, niño, ropa, sandalias, hasta termos, ahorita ya le estamos metiendo termo, estamos metiendo zapato, tenis, o sea, todo lo que se te ocurra para esta navidad. Y se ubica en los alrededores de la zona del vestir de Medrano en Guadalajara, específicamente en las calles 50 y las 66. No, pues se me hace bien, se me hace un horario flexible para todos, para que pues puedan venir a comprar a todas horas. ¿Y hoy a qué vienes a buscar, qué vienes a comprar? Mi outfit de navidad y año nuevo. ¿Cuánto tienes más o menos pensado en invertirlo? Pues unos 1,500. ¿Y ya encontraste algo o todavía no? No, todavía no, apenas voy llegando. ¿Qué piensas, ponerte falda, vestido, pantalón? No, un pantalón. Nosotros vendemos ropa para dama, también vendemos ropa de temporada, por ejemplo, ahorita que tenemos artículos navideños, vendemos también pues cosas de Halloween, de 14 de febrero. Nos venimos cada año para las compras de navidad. ¿Cómo se te hace aquí el lugar? Sí, está bien, accesible, todos los precios. ¿Ya sabías de estos tianguis? Sí, ya sabía. ¿Ya han seguido? Sí. Incluso hasta podrán darse tiempo para echarse un buen cafecito. Así que ya lo sabe, pues si ya no alcanzó a comprar el regalo en estas fechas de día, pues para eso están estos tianguis nocturnos. Ya bien lo dijeron, se encuentran principalmente aquí en la zona del vestido de Medrano. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Ahora va a ser Patiño, el fashionista. Buenas noches, soy Rey Suárez, que tenga un extraordinario fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!